El 26 de noviembre se inaugura este Belén Monumental que cuenta con más de 18 metros de altura y que este año ha cambiado de ubicación ya que el año pasado se encontraba situado en la plaza del Ayuntamiento y este año lo encontraremos aquí en el Paseo de la Explanada. Y aunque todavía lo siguen montando, este Belén contará con sonido e iluminación y se podrá visitar hasta este 6 de enero. El Belén Monumental Sagrada Familia obra del artista José Manuel García Apachi es el más alto del mundo gracias a los 18,10 metros que mide la imagen de San José hasta el callado que lleva en la mano. La Virgen alcanza los 10,58 metros y el Niño Jesús inclinado en la cuna 3,25. El año pasado fue toda una atracción turística para los municipios de alrededor de Alicante y este año se espera que también lo sea y anime la situación de la ciudad en esta Navidad.